¡Buenos días! Bienvenidos a mi primer vídeo de youtube. Ignoren que me veo destrozada. Hoy quería grabar un vlog de mi vida y eso voy a hacer. Yo soy Auper en Estados Unidos. Vivo en Nueva Jersey y les voy a mostrar el día de hoy que hago normalmente en un día off, en un día en el que no trabajo. Entonces, sí, comenzamos porque hoy me levanté temprano, me levanté a las nueve. Resultó que tenía terapia, no me acordaba. Y en eso me mandaba como un mensaje mi psicóloga, así como de que, oye, ya estoy en la sesión y yo nada más me lavé la cara rápido. Ya, o sea, sigo en pijama. Este es mi cuarto. Está mi cama extendida. Esta es como la vista que tengo. Ahí está mi Kindle, mi journal, mis lentes. Aquí tengo como la pantalla. Y aquí está como mi closet. Y ahí tengo mi vision board. Y mis libros, mi ajena y mi otro journal. Quiero ir a desayunar, pero... Hay gente allá abajo. No sé quién. No me gusta bajar cuando hay gente, pero pues vivo en una casa ajena. Tengo que hacerlo. Voy a bajar por algo de comer. Puedo, les grabo. Y... Si no, les enseño cuando vuelva a subir. Mi cereal tiene corazones. No sé cómo se pronuncia. T-O-R-E. Dice que es serie homosexual. Mi pan de cada día. Entonces, por eso la me empecé a ver. Y... Esa es mi reacción. En el primer capítulo, literalmente no me lo esperaba. Ahorita estoy esperando a que me conteste una amiga que le dije como que sí, vamos a comer. Y no me contestaba. Entonces, si no, me voy a ir a entrenar y a hacer tarea. Ya me salí de bañar desde hace como 20 minutos, pero me quedé viendo tic tacs. Me quiero arreglar porque, a pesar de que nada más... O sea, si no salgo con mi amiga, nada más voy a ir como tipo a hacer tarea. Pero me quiero maquillar porque no me maquillo desde hace como dos semanas. Yo cuando no me maquillo en mucho tiempo... No que no me maquille, sino que no me arregle. Mi mente empieza a creer que soy fea. Entonces, mi autoestima empieza a decaer. Entonces, sí, necesito arreglarme. Aquí, en donde vivo, hay muchas amigas que yo pueda hacer. En general me gusta mucho donde vivo porque no hay tráfico. Hay muchas granjas. En realidad las cosas están como muy separadas las unas de las otras. O sea, yo para ir al gimnasio tengo que recorrer una distancia de 15 minutos. Un poquito más. 16 chance. Pues, literalmente es de las cosas que me quedan más cerca. O sea, ir al gimnasio y el súper me queda muy cerca. Pero, en realidad, las ciudades como tengo, igual me quedan como 15 minutos. Y, pues, ahí no hay como otras offers con quien yo pueda salir. Nada más está la chava que les sigo. Ella vive 5 minutos, pero es la única que yo conozco que vive por aquí, que es over. Tipo, podría ser como amigos nativos de aquí. Pero la verdad es que soy un poco, mucho era. Porque estoy tratando de cambiarlo. Me da ansiedad. Como... Pues, sí. Conocer a más gente de aquí. Pero ya estoy tratando de cambiarlo. O sea, ya es algo que estoy tratando de trabajar. Porque, pues, la ansiedad como el idioma. Como no dominarlo. Pero, pues, ya entendí. Es algo que tengo que trabajar con el tiempo. Tengo otros amigos. Pero, pues, no están como... No viven como muy cerca mío. Tengo dos amigas en Nueva York. Tengo una en Philadelphia. Pero, pues, no están nada cerca. Saben, no es como que las pueda ir a visitar de la nada. Pero, el punto es que sí están pensando en ser opers. Ya estando aquí, sí es algo importante que tengas como amigas. Personas con las cuales salir. Yo veo videos de mis amigas, por ejemplo, que están en Nueva York. Y que tienen a sus amigas allá. Y veo que salen y que van de fiesta y etc. No lo puedes hacer porque no tienes como amigos como tal. ¿Saben? O sea... Hoy cumplo cuatro meses. Literalmente, hoy cumplo cuatro meses de estar en Estados Unidos. Y esos cuatro meses me la he pasado más que nada sola. Sola con mi familia, con la que vivo. Afortunadamente, tengo una familia extremadamente linda. No me quejo de eso. Obviamente, pues, no es una familia perfecta. Los aprecio mucho y me he engañado mucho con ellos. Pero, pues, sí, de repente me gustaría hacer cosas que no sean con la familia. ¿Saben? O sea, que sean como... Pues, personas que están viviendo lo mismo que yo. Compartir experiencias y etc. Que también no le puedo echar como mucha culpa a la ciudad donde vivo. También mi estado mental ha influido un poco al hecho de que yo no salga con tanta gente. O que a veces quiero estar sola. Esto por la ansiedad y mis batallas internas. Es otra cosa que les recomiendo. Si quieren venir acá, prioricen su salud mental. No digo que, pues, por ejemplo, si están pasando por una batalla interna o a lo mejor si quieren venir para escapar de esa batalla, pues, esté mal. Porque en realidad fue lo que yo hice. Pero si pueden resolver eso antes de venir aquí, créanme que les va a ayudar a vivir la experiencia como se debe de. Y van a poder hacer muchas otras cosas. Pero sí, el punto es que... Todo de todo lo que estaba contando es que yo gasto muchas tonterías. Entonces me preguntan en qué gasto. No sé, pero ¿dinero? Sí hay dinero. Sí hay dinero porque tengo que tener una mentalidad abundante. Pero en realidad el sueldo que te dan como over, pues, no es como tan grande. Pero, pues, en realidad no gasto como en nada más, ¿saben? O sea, me pagan comida. No pago ventana ni nada por el estilo. Me dan carro. Entonces no es como que yo tenga como otros gastos más que mis gastos. Pero, pues, yo de mi sueldo, pues, pago mi terapia, pago un nutriólogo, pues, me doy uno que otro gustito. Entonces, pues, teniendo eso en cuenta, no gasto mucho. Pero, pues, aún así el dinero no me estaba sobrando. Decidí como empezar un método de ahorro que la verdad no es como mucho. Pero, pues, sí quiero ahorrar, quiero comprarme mi cámara. El año que entra voy a ir a varios conciertos. En alguno de esos conciertos necesito pagar hospedaje para quedarme en las ciudades a las que voy a ir al concierto. Se viene Navidad, se viene mi cumpleaños y, pues, gustos baratos no tengo, amigas, la verdad. Entonces, básicamente, el sueldo de auper es nada. Por ejemplo, ahorita tengo que comprar como ropita para mi cumpleaños. Bueno, para el día de mi cumpleaños que voy a ir porque voy a ir a Brooklyn Bridge. Entonces, pues, me quiero comprar algo para verme bonita en las fotitos y etc. Entonces, pues, sí, quiero ahorrar para muchas cosas. Obviamente que el dinero que ahorro no la voy a poder ocupar en todas. Ya veremos cuáles son nuestras prioridades, ¿verdad? Lo vamos a estresar ahorita por eso porque otro de los problemas que tengo es que me estreso por todo. Entonces, tengo que parar esta guerra ya mismo. Justo ayer vi que me salió como un brote en la nuca. Aquí, de como ansiedad, como ronchas, no sé. Mi host mom me dijo que era como que me había picado algo y yo... Pero bueno, me voy a arreglar el cabello. Bye. Mami, borra las fotos. Uh, déjenme tomar unas fotos y vengo. Qué buenas fotos me acabo de sacar. Bueno. No me acuerdo qué les iba a decir, ¿saben? Pero esta luz está buenísima. Me va muy bonita. Ustedes no se imaginan que esta era yo cuando me vieron despertar en esa cama. Pero sí, ya quedé que voy a ir a comer con mi amiga a las 3. Son las 12. No, creo que ella es la 1. Entonces, sí, voy a ir a comer con ella y... Ahorita voy por mi amiga. La voy a pasar a recoger. Vamos a ir a comer. Chance, vamos como a Chiles o a otro lugar. Aún no sabemos. Y hace rato ya iba a hacer tarea, pero ya no hice yo. Porque me quedé hablando con mi mamá. Hicimos videollamada y hablamos de cositas, chismes que nos teníamos que contar, etc. Pero ya voy a recoger a mi amiga. Vamos a comer. Luego Chance regreso. Hago tarea. Ahora sí. Y ya. Ahí les cuento. Vamos a comprar la guía. ¿Quieres pagar por eso? Sí. Sí. Le damos a la. Oh, ¿qué es lo que se puede hacer? 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 Espera. Y luego, los hípes. Ah, ok. Perdón. A veces mi inglés es... Es bueno. ¿Más? Sí. Estoy 5. 5'4". Oh, no. No sé. ¿Por qué me puso eso? Vean el entardecer de mujer. La luna. Acabo de llegar a mi casa. Disculpen la mala calidad. Lo único que quiero, literalmente, es... Ver una live del Corona Capital porque... By the way, no sé si les dije. Hoy es el Corona Capital en México. Son Naya Horan y va a Giant Rocks. Qué guay. Qué les puedo decir. Soy una Directioner, ya se los había dicho. El punto es que amo a Giant Rocks, neta. Es una banda que escucho a diario porque... La música que tienen simplemente me hace levitar. Los vi... Como... El opening del concierto de Louie Tomlinson. O sea... Como teletoneros. En el concierto de Louie Tomlinson. Y... Dan un espectáculo increíble. Entonces... En verdad me moría por el Corona Capital, pero... Estoy en Estados Unidos. Los vuelos son carísimos. Estaban carísimos los vuelos para ir a México en estas fechas. Entonces... Pues no pude ir. Admiramos, neta. Mi background. Wow. Ahorita... Nada más voy a comprar por Shane. ¿Por qué? Porque... Pues... Sí. Me quiero comprar unas chamarras. Y unas blusas. Tengo unas chamarras así también. Like. Pues yo creo que este va a ser el final de este vlog. Muchas gracias por ver, si es que sigues aquí. Este es mi primer video de YouTube, así que gracias por verlo. Estoy muy emocionada de empezar porque es algo que siempre había querido hacer. Y pues disfruté mucho empezar el día de hoy. Voy a estar subiendo más videos, por si es que los quieres ver. De mi vida diaria. De las cosas que hago. De cómo es mi vida aquí en Estados Unidos, siendo mexicana. De los viajes que hago. Algunos conciertos que tengo próximamente. Y en general, pues, de mi vida diaria. Entonces... Así que si te interesa verlo, pues te puedes suscribir. Y también me puedes encontrar en mis redes sociales como yoli.acvs. Te lo dejo aquí. Y de nuevo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Te quiero mucho. Y te mando un beso. Nos vemos en el siguiente video. Bye.